Ayer de los Estados Unidos, de hacer un llamado a su ciudadano en Haití, ¿cómo valora el gobierno en esta postura? Es una decisión del gobierno de Estados Unidos. Cada estado soberano va a tomar las decisiones que más consideran más pertinentes para su ciudadano. Luego de tanto llamado que hizo el gobierno dominicano, ¿es una luz al final del túnel, esta posición? ¿Crees que se están acercando más para llegar a la solución de Haití? El gobierno dominicano viene trabajando con el presidente Abinadén hace años y medio, llamando a la comunidad internacional, apelando a la comunidad internacional a que ayude a la policía nacional haitiana, la cual en el mismo gobierno haitiano ha solicitado esa asistencia para poder combatir a las bandas, a las organizaciones criminales. Así que todo lo que vaya en ese sentido, pues obviamente es favorable, tanto para Haití como para nosotros, para lograr la estabilidad. Entonces, en ese sentido sí creemos que la comunidad internacional está avanzando en ese sentido. En cuanto al tema de las parturientas haitianas, ¿migración o relaciones interiores ha tomado alguna medida acerca de ese tema? Eso no es una competencia nuestra, eso está en manos del Ministerio de Salud o la Dirección General de Migración. Señor García, ¿qué está pasando en Haití que la embajadora dominicana ha solicitado, los dominicanos, que salgan de Haití? O sea, ¿hay alguna intervención? ¿Se le ha informado a la República Dominicana de qué está pasando? Bueno, yo creo que eso es la decisión que un presidente de los Estados Unidos a la que se ha ocupado. No, 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 no. No, 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 ni, no, no, ni, 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 ni. ¿Se le ha informado a la República Dominicana de que puede estar pasando en Haití? ¿Es cierto que se habla de una intervención que se espera ya? Por ejemplo, cuando se reclamaron a 16 evangélicos norteamericanos, que el Estado de Estados Unidos retiró a parte de su personal en ese momento. Nosotros hemos colaborado con otros países en retirar a sus nacionales, incluyendo a sus diplomáticos, como por ejemplo a Bahamas. Le retiró a Bahamas con helicópteros a retirar a todo su personal diplomático. Así que esto no es nada nuevo, sino que es algo que viene ocurriendo a través del tiempo. Si hay algún mensaje implícito, esto lo debe informar el Estado de Estados Unidos. ¿Nuestro personal todo bien ayer? Sí, todo bien, todo tranquilo hasta ahora. Obviamente con las medidas de seguridad necesarias que hay que tomar en un país, en una ciudad, en un local, en un país, primordialmente. Muchas gracias.